Sin comunidad no hay futuro, o sea que del momento en que estemos cada vez más conscientes de que esto hay que hacerlo en comunidad, en colectivo, comprometidos desde esas espaldas, van a pasar cosas buenas. Santa Cruz, digamos, el contexto político, social, económico, de una mirada de país, que el arte contemporáneo es en muchos sentidos en este contexto contestatario.